Buenas los cabros, ¿cómo están chiquillos? Estoy un poquito aburrido hoy día, así que vamos a hacer un video de negocio Creo que ya vimos lo que era dado, así que bueno, ya todos debemos saber lo que son las dados Así que ahora vamos a hacer negocios Vamos a ver primero, voy a llamar a mi paint, a mi famoso paint Ya, en el video anterior chicos, yo les expliqué, por ejemplo, que teníamos una Acá teníamos las tablas de nuestra base de datos Ya, cada uno representa una tabla Ya, y después de esto venían las dados Que para cada tabla teníamos funciones de agregar, modificar, actualizar, insertar y seleccionar Tenemos cuatro funciones Y luego venía la capa de negocio Ya, que para cada una de estas nosotros teníamos que hacer funciones de validación de datos Antes de llamar a la dado Estas van a ser mis funciones de validación Ya, entonces aquí tenemos nuestra tabla, por ejemplo, tabla 1 Tabla 2 Tabla 3, etcétera, etcétera Estas van a ser mis tablas Ya, acá vamos a tener nuestras dados Aquí vamos a tener la función inset La función select, la función update y la función delete Y teníamos acá nuestra capa de negocio que son validaciones Vamos a poner aquí en este comillas Validaciones Ya, ¿cuál es la gracia? Que por ejemplo, no sé, en la tabla 1 digamos que sea la tabla usuarios Ya, y nuestra dado usuario O sea, lo que va a suceder es que Para esta tabla vamos a tener una dado Que va a tener estas cuatro funciones Ya, ahora Después la gracia es que yo cuando vaya a insertar un usuario Primero realice ciertas validaciones Por ejemplo, el negocio del insert Que me valide, por ejemplo, que el root del usuario sea un root válido Ya, hay funciones en internet, por ejemplo, root válido Y después de que valide el root Llamo al insert de la dado Dao insert Ya, lo otro, por ejemplo, que el nombre tenga, no sé Más de tres carácteres Más de tres más carácteres Ya, cosas de ese tipo Ese tipo de validaciones Por ejemplo, el número que tenga, el número de teléfono Teléfono tenga, no sé, por ocho dígitos O nueve Nueve, nueve dígitos Ya que, no sé, por la contraseña del usuario De la columna contraseña tenga No sé, una mayúscula Una minúscula Un número Y en total mínimo entre seis y doce carácteres Por ejemplo, ¿cachai? Esa es la gracia de nosotros Que cuando, después de nuestra aplicación Cualquiera que sea la aplicación A aplicación No tengamos que hacer esas validaciones en la aplicación Ya, sino que directamente Directamente nosotros Aplicaciones Directamente nosotros desde nuestra aplicación Llamemos a nuestro negocio De agregar usuario Por ejemplo Donde este agregar usuario Va a ser Las comprobaciones Y una vez que estén todas estas comprobaciones Va a llamar al método insert Con los datos ya revisados Que estén correctos Y dado Se encarga de mandar a la tabla los datos nuevos Ya, esa es la gracia Lo que vamos a hacer ahora Va a ser un ejercicio Voy a tratar de hacerlo cortito Para no explayarme mucho Pero para que vean cómo va funcionando Voy a crear un Tengo una tabla preparada Voy a poner negocio esto Ya, ahora vamos a crear aquí Una nueva conexión Como siempre Voy a poner negocio Negocio Y vamos a crear una tabla Vamos a crear O sea, vamos a crear las Las tablas Que aquí las tengo Ya, y vamos a Vamos a Bueno, las dados ya Ustedes las saben Bueno, ya deberían saber hacer las dados Así que yo voy a Hacer la cortita con mis dados Y Quiero un generador de dados Cuando el profe pidió 5 dados Yo me hice este código Para generarla automáticamente Así que vamos a darle Play a esto Si se fijan aquí Están los paquetes vacíos Vamos a mandar Un refresh Y ya tengo todas mis dados Para todas las tablas Y Ah, se reloja Ya Voy a poblar algunos datos En base Utilizando las dados Ah, hoy este no era Ese no era el dato Ya, pero no importa Están las tablas vacías Lo que vamos a hacer Vamos a trabajar aquí Con la tabla de usuario Ya, si se fijan Tiene Root Digitorificador Nombre Teléfono Correo Password Y un rol Ya El rol Debo agregar roles Aquí primero Esto lo voy a hacer Aquí directamente Uno Nombre Administrador Lo voy a poner Administrador Root Dos En este caso No voy a poner Profesor Y un rol Tres Va a ser Bien Ya, va a decir Ahora si puedo crear Usuarios Ya Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Como les explicaba en el paint Nosotros vamos a crear Unos métodos Para validar En este caso Voy a hacer solamente Uno Dos A lo más Tres Validaciones Vamos a crear Esta capa de negocios Y lo vamos a hacer En este caso Solamente para el Insert De usuarios Y luego Desde nuestra Aplicación O en este caso El mismo SQL Vamos a llamar Al negocio El negocio Va a llamar A las validaciones O sea Nuestra capa de negocio Va a llamar A las validaciones Y si Pasan las validaciones Va a llamar Recién A la A la Dado del Insert Y va a guardar Los datos Así que Vamos a Hacerlo primero Vamos a Vamos a Hacerlo todo Con funciones Así que Primero Para empezar A trabajar Funciones Vamos a partir Con bloque anónimo Para ir probando Y esto También tiene que ser Ya casi Mecánico Declare Begin End Ya Nuestro bloque anónimo Ah y Lo primero Es Set Server On Ya Ahora si Ya Entonces lo primero Que vamos a hacer Vamos a crear Un package Ya Un package Que va a contener Las funciones De validación Y Vamos a hacer Unas funciones Que más adelante Las vamos a transformar También en package Para hacer La capa de negocio Entonces primero Vamos a hacer La primera validación En este caso Voy a irme A Google Quiero validar El root De un usuario Antes de insertarlo Entonces O'l L Validar Validar Ya Ni siquiera Hay que hacer La función Uno Si ya Está todo En internet Así que Aquí había Una Creo Que estaba Corregida Uy Tenía una Por ahí Aquí tengo Una Esto lo pueden Esta Esta root Lo pueden Encontrar En internet Así que No voy a hacer Mucho Con esto Ya En este caso Yo quiero validar Primero Esto me Retona Un True O False Si es válido O es inválido Así que Primero Para probar Vamos a hacer Un DBMS Bueno Mira Les voy a hacer Un bonus Tracartero Vamos a crear Un proceder Ya que Escribir DMS DBMS Tener que esperar Así A veces falla Cuando estamos Dentro del if Y no tenemos Nada escrito A veces falla No cargas Por todo el espacio Vamos a crear Una función Que lo haga Más cortito Replace Proceder Le vamos a llamar Println Ya que le vamos a pasar Por parámetro Un bar chart Lo voy a poner De nombre String No Lo voy a poner No cadena Cadena Va a ser del tipo Bar chart2 Y como no retorna Nada Es un proceder Ya Lo ponemos En as Begin M Lo voy a poner P String Parámetro String Y en nuestro Bloque Vamos a ejecutar Lo siguiente Vamos a imprimir El dato Que le vamos a pasar Por parámetro Que va a ser DBMS Para no estar Haciendo eso P String Lo vamos a Compilar Entonces Ahora yo voy a Llamar a este Procededor En vez de estar Escribiendo Todo eso Voy a llamar A mi función Println Y va a funcionar Igual Ese es el Bonus Ahí tienen Al tiro Un Un procedimiento Cuando el profe Dijo Vea Hicieron un procedimiento Si Ahí está Hay uno Con uno Ya que hayan hecho Significa que saben Así que Ahí va ese Bonus Entonces Aquí mira En el Substring Voy a poner Println Llamo a mi Procedimiento Y le voy a poner Root Valido Y en el Else Que sería Root Invalido Println Y Vamos a poner Root Invalido Ya Vamos a probar Aquí El Perrute Lo vamos a Inicializar Aquí Root Number Va a ser igual Vamos a probar Con un Root Valido Que en este caso Lo voy a probar Mio 5294 Y un Dígito De verificador Que en este caso También Debería ser El Valido Y es Del tipo Char Vamos a ponerle 6 Y ya Mim Si el Root Que le mande Aquí Por parámetro Que declare acá Es Valido Me va a imprimir Root Valido Si no Va a imprimir Root Invalido Entonces Vamos a ejecutar Y Que bonito Me tiro Error Println ¿Por qué no me llamo Al negocio 2 Al proceduar? Ah Lo escribí al revés No era println O sea Tengo dislexia De teclado Ahora si Se dan cuenta Llama a la función Println Que le vamos a poner Println La vamos a dejar Como estaba Vamos a recompilarla Y ahora Vamos a eliminar La función Anterior Drop Procedor Y vamos a llamar Pin RTln Ahora si Ya Ahora si Solucioné Mi Dilexia De teclado Y dejamos Esto como Println Ya Entonces habíamos visto Si el root Es válido El que le pasamos Devuelve Root válido Y si no Devuelve Root inválido Yo le voy a cambiar El dígito verificador Con eso automáticamente Ya es inválido Entonces me dice Ahora que el root Es inválido Una vez que yo ya Tengo mi comprobación Siempre probando Con print Yo ahora lo convierto En una función Y le elimino El print Y lo dejo Como Return True Y lo mismo Con el Else Return False Para pasar La función Cambiamos El declare De nuestro bloque Anónimo Y le ponemos Create Or replace Function Le vamos a poner Valida Root F Valida Root Y le vamos a pasar Por parámetros Estos que definimos Acá para testear Le vamos a pasar Por parámetros El root Y el dígito Verificador Y va a retornar Return Boolean Ponemos El as Y eliminamos Estos parámetros Ahora lo que hacemos Es compilarlo Y tenemos nuestra Función Valida Root Ya vamos a crear Otra función Y vamos a agregar Otra validación Para el usuario En este caso Vamos a decir Que el número De teléfono El largo del número De teléfono Sea de nueve Dígitos Vamos a hacer Esas dos validaciones Antes de llamar Nuestro dado Usuarios E insertar Ya Entonces Aquí Partiendo de cero Declare Por ejemplo Para Validar El Teléfono Vamos a tener Que crear El teléfono En este caso Bueno al menos En mi caso El teléfono Es del tipo Number Entonces yo como puedo Contar los carácteres Convirtiéndolo En un String O sea en un Varchar Y Haciendo un Length Para obtener Conteo Entonces Tendríamos que usar Una variable auxiliar Que se llama El teléfono El tipo Varchar Dos De largo Le vamos a poner Doscientos de largo ¿Por qué doscientos de largo? Porque puede que yo le mande Un teléfono más largo De nueve dígitos Y la función Se va a encargar De validarla De validar el teléfono Que yo le estoy mandando Va a ser Un tuchar Un tuchar La voy a inicializar Inmediatamente Y le voy a pasar Mi parámetro Teléfono Tuchar Teléfono Ya Este parámetro Mientras tanto Antes de crear la función Lo voy a declarar Arriba Del tipo Number Y lo voy a inicializar En un número 5, 6, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Se supone que El teléfono La idea es que yo quiero Que el teléfono Solamente incluya El 9 No el 56 O que no se le olvide Poner el 9 Por eso voy a validar Que tenga Nueve caracteres Del teléfono La función Es sencilla Como la primera Variable Que se inicializa Es transformar En char El parámetro Que le voy a mandar A la función Ya tengo Mi variable Teléfono Que es la que voy a evaluar Entonces Una vez que Empezamos A ejecutar Vamos a Evaluar Inmediatamente Si Condición Entonces Else Enif También tiene que ser De A esta altura Deberían tener Mecanizadas Estas funciones Si La condición En este caso Sería Si el teléfono El largo De la variable Teléfono Es igual a 9 Vamos a volver Verdadero Cierto Entonces tendríamos Que evaluar Con la función Length La variable Teléfono Si el largo De la variable Teléfono Es igual a 9 Esto me va a dar Verdadero Entonces aquí Vamos a poner Un print LN Mi procedure Voy a llamar Y vamos a hacer Y vamos a decirle Teléfono Válido Y si no Si tiene cualquier Largo Distinto 9 Voy a decir Print LN Teléfono Inválido Así de cortita La validación Del teléfono Vamos a ejecutar Y me dice Que el teléfono Es inválido ¿Por qué? Porque tiene 9, 10, 11 Carácteres Si yo le borro Y le dejo 9 caracteres El teléfono Ahora debería decirme Teléfono Válido Entonces ya tenemos Una validación Una vez que ya Lo creamos O sea ya probamos La función En un bloque anónimo Vamos a pasarla A función Como lo pasamos A función También va a devolver Esta función También tiene que Devolver Verdadero o falso Ahora van a ver Por qué Cuando las prueben Entonces Cambiamos nuestro Declare Por create Or replace Function Y Le vamos a poner F Y o Valida Fono Le vamos a pasar Por parámetro El teléfono Que queremos insertar En la base de datos También del tipo Number Y si Siempre copiamos Por eso Yo declaro La variable acá Como ptelefono Para después No cambiar acá abajo Y aquí solamente Borro la línea Y me quedo Únicamente Con mi variable auxiliar Y este retorna Un boolean As Begin End Y cambiamos Nuestro pin LN Por Return True En el caso de ser Válido Y un return False Return False En el caso de ser Teléfono inválido Ya Compilamos Tenemos Nuestro Validad Fono Compilado Vamos a revisar Nuestras funciones Tenemos las dos Validad Fono Y Validad Root Una vez que tengo ya Mis funciones Digamos Vamos a crear No sé X cantidad de validaciones Una vez que las tenemos Todas Nosotros empezamos Ahora Pasamos a Convertirla en un package De validaciones Ya Aquí tengo las dos funciones Como ya están compiladas Que hagan guardar Entonces nos vamos a sacar Negocio Los packages Ya lo Vimos desde La primera clase Así que Sabemos que tiene Una parte De De la declaración Del paquete Y De los métodos públicos Y el cuerpo Del Del paquete Y vamos a Create Or Place Patch Le vamos a poner De nombre Pkg Validad Validaciones Eh Pass 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 Creo que era Ahí Si Y Pass Enter Ya Y vamos a copiar Esto acá abajo Y le agregamos La palabra Voy Ya Entonces acá en el body Nosotros vamos a Pegar nuestras funciones Pero Vamos a copiar Desde aquí Eso no Desde aquí En adelante Function Validad Fono Luego El Validad Root Y Con estas dos Funciones También Tengo que agregar El nombre Desde la declaración De funciones Hasta el tipo De retorno Sin el as Las tengo que agregar En el Package Para hacerlas Públicas De lo contrario Quedarían privadas Y solo se Podrían acceder En tres funciones Entonces ahora Compilamos Tenemos Nuestro paquete Validaciones Listo Vamos a actualizar Acá Y Vemos que están Nuestras Validaciones Entonces ahora Aquí la tenemos Compilada Ahora puedo Eliminar las funciones Porque ya no me sirven Vamos a cerrar Aquí Las funciones Vamos a ejecutar Y Validad Root Lo que se llama Validad Root Ya Actualizo Y ya no tengo Las funciones Pero Están aquí En el Package Que compilamos Ya Entonces Ahora vamos a Una vez que tenemos Ya un paquete De validaciones Vamos a crear Unas funciones Para Eh Para luego Convertir Un paquete Para luego Crear Un paquete De negocio Para el Insert Para nuestro Dado Insert O sea Nuestro Dado En este Caso Sería Nuestro Dado Users Para esta Función Vamos a Ver Una capa De negocio Lo primero Como siempre Hacer pruebas Declare Begin M Ya esto Esto va a ser Validar ¿Qué vamos a hacer En esta hojita? Vamos a Validar Datos De usuario Antes De insertar Vamos a Irnos a nuestra Tabla User Vemos que tenemos Que insertar Todos estos Datos ¿Cierto? Entonces Los vamos a Copiar Los vamos a Declarar Todos van a Ser Variables Y hay Que Inicializarlas Todas User Este es el Tipo Nombres 17 5 6 6 El Nombre El El Teléfono El Rol Este va a ser 1 De administrador Altivo Ya Entonces Ponemos Nombre Patricio .2 3 El Correo En .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 .2 Ya En este caso Voy a Validar Solamente El Root Y El Teléfono Necesito Que Esos Dos Datos Sean Valiosos Va a ser Mi Capa De Negocios Para Inicio Después Es Copiar Para Hacer El Root Una Vez Que Tenemos Ya Tenemos Nuestras Variables Inicializadas Por tanto Que Va a ser Nuestra Función De Agregar User Va A llamar A las Validaciones Primero Ah Lo Otro En Las Dado Para El Caso De Los Errores Yo Creé Un Tipo Ya Que Es El Mensaje Esto Lo Lo Vimos En La Materia Cuando El Profe Está Explicando La misma Dado Entonces Vamos A También Responder Un Mensaje En Este Caso Tengo Que Declarar También Mi Respuesta Acá Rest Va a ser Del Tipo Mensaje Y Ahora Si Dentro De La De Bloque Anonimo Vamos A Inicializar Nuestra Respuesta En Una Respuesta En Una Respuesta Cualquiera Mensaje Normalmente La Inicializamos En Una Respuesta Incorrecta En Caso Que El Código Se Caiga Devuelvo Una Respuesta Incorrecta Ponerle Menos Uno Esta Es La Tabla Users Ya Recuerden Que El Mensaje Que Lleva El Código De La Tabla Decrición Y Los Datos En Este Caso Le Voy A Poner Users Tabla Users Vamos A Ponerle Root El Mensaje La Adquisición O Teléfono Inválido Y Vamos A Concatenar Los Datos Que En Este Caso Sería El User Root Con El V Dígito Verificador Y Con El Teléfono Que Sería Lo Único Lo Único Que Validaría Entonces Ahora Validamos Primero Validamos Primero Para Después Insertar Que Vamos A Validar Vamos A Llamar A Nuestras Funciones De Nuestro Paquete Validad Fono Y Validad Root En Este Caso Antes De Esto Necesito Crear Nuevas Variables Que En Este Caso Sería P Root Valido Del Tipo Boolean Y Inicializamos Siempre En False O sea Lo mismo Que El Mensaje Ya Después De Por eso Nuestras Validaciones Devuelven Un Boolean Para Cambiar Estos Valores Ya Parten En Falso Y Si Los Datos Que Estamos Enviando Son Correctos Los Va A Cambiar A True Y Luego Si Estos Dos Datos Que Vamos A Validar Son Son Verdaderos Son True Ahí Recién Nosotros Llamamos Nuestro Package Body O sea A nuestro Dao Insertar Tendríamos Vroot Válido Y El Teléfono Válido Que también va a ser Del tipo Boolean Y También Partimos En False Ya Entonces Validamos Primero Que vamos A hacer Vamos A Reasignar Nuestros Boolean Y Como Los Vamos A Reasignar Llamamos A nuestras Validaciones En este Caso Pkg Valida Validaciones Punto La función Valida Root Y Esta Función Llevaba Por parámetro El Root Vamos a Revisar Acá Llevaba El Root Y El Dígito Verificador Entonces Yo le paso Aquí El Root Que en Este Caso Sería El User Root Y Le paso El Lígito Verificador Ya Esto Automáticamente Cambiaría A True Si es Que Los Datos Que Están Acá Estos Dos Variables Son Correctas Vamos A Validar También Con Nuestro Teléfono Llevamos También A Nuestro Pkg En este Caso Valida Fono Y Este Recibe Como Parámetro Solamente El Teléfono Entonces Volvemos Acá Y Mandamos La Variable Teléfono Ya Mientras Tanto Voy a Hacer Un Print Que Pasa Si Pongo Lo No He Probado Esta Cuestión LN Que Pasa Si Pongo Root Valido Debería Pasarlo Automáticamente A A String Así Que No Se Vamos A ver Si Funciona No Funciona Eso Solamente Para Probar Así Así Ese Tipo De Argumento Error Que Si Pongo De Al Boolean Lo Convertirá En Texto No Ya No Se Convertir Un Boolean Texto Pero Ya Sabemos Que Estos Valores Son Boolean Y Las Funciones Me Retornan Un Boolean O sea Le pasamos Los parámetros Los Valida Y Nos Vuelve Si Están Correctos O Incorrectos Una Vez Que Lo Tenemos Reasignado Recién Nosotros Podemos Llamar A Nuestro Dado User Body O sea A Nuestro Dado Insert De Usuarios Ya Y Le pasamos Temos Que Pasarle Todos Esos Parámetros Que Ya Los Tenemos Acá Declarados Y A Su Vez Inicializados Entonces Que Vamos A Hacer Aquí Si Los Datos Son Válidos Ya Vamos Llamamos A Nuestra Dado Para Insertar El Nuevo Usual Entonces Vamos A Validar Primero También Con Un If Condición Lógica Entonces Si No En If Ya En Este Caso Vamos A Comprobar Primero Los El Root Válido Si Vea Root Válido Como es Un Boolean Por Defecto Este Valor Va a Ser True Or False Y Lo Que Evalúa La Condición Lógica Del Del If Obtiene Sea cual sea la condición lógica Obtiene un True Or False Entonces No tengo que ponerle Si es igual a True O si es igual a False Solamente If Root Válido Y La otra Condición a evaluar Sería Teléfono Válido Es decir Automáticamente Al llamar aquí Nuestra Función Validar Automáticamente Esto va a ser True O Falso En este caso Yo necesito que este sea True Y este sea True Si son True Los dos Va a pasar por aquí Si este es verdadero Y este es falso Ya no se cumple La otra condición Que es el Y Y Por tanto Pasaría por Este otro lado Ya Por ejemplo Si la condición Lógica Sería No se Si yo digo que X Es igual a 10 Y en la condición Lógica Le digo Si X Es mayor Que 5 Ya Esto Automáticamente Lo que me va a devolver Es un Boolean Boolean Que diría True Porque X Está inicializado En 10 Por eso En este caso Que ya son Booleanos No necesito Decirle Es igual True Y el Rudo Es igual a O distinto Es falso Ya Porque por defecto Ya vienen Definidos Sería como Evaluar Si Si 10 Igual a 10 Entonces No tiene Sentido Ya Entonces Si el root Válido El teléfono Es válido Vamos a llamar A nuestra Función A nuestro Procedor Pin Ln Y vamos a decir Usuario Válido Agregar Y si no Nuestro Texto dirá Inválido Invalido Usuario Inválido Usuario Datos Incorrectos No Agregar Vamos ahora A probar Ya Me dice Que el usuario Es válido Agregar Entonces Yo Si El usuario Es válido Lo que tengo Que hacer Es insertar Al cliente Con estos Parámetros Entonces Llamo A mi Función Ahora Tengo que Resignar Esta respuesta Y la respuesta Va a ser Lo que me Devuelva Mi Package Dao Users Dao Users Punto Insert Insert Users Ya que Mi dado Me devuelve Un objeto Del tipo Mensaje Y nuestra Respuesta Es del tipo Mensaje ¿Qué Mi Dado Si lo Agrega Retorna Respuesta Y la Respuesta Es Users Aquí lo hice Al revés Tenía que Ver primero Si lo Agregaba Cambiar esto Y abro Y abro Fila Después La Regla Entonces Tenemos que Pasarle A nuestra Función A nuestra Función Insert Tenemos que Pasarle Los Parámetros Entonces ¿Qué parámetros Les vamos a Pasar? El User Root El DB El Nombre El Apellido El Otro Apellido El Teléfono Usar Una Tabla Más Chica El Correo El Password Y El Role Ya Y Luego De Esto Aquí es donde Llamamos a nuestra DAO Si El negocio Si cumple Es decir Si se Pasan las Validaciones Se llama A nuestra Función DAO Y Vamos a Hacer un Print LN Solo para Probar Y Vamos a Ver Lo que Nos Dijo La Respuesta De La Función Insertar Respuesta Punto Descripción Así Se llama Nuestro Tipo Descripción Y También Voy a Llamar A los Datos Ya Y Si No Obviamente No Llamamos A nuestra Respuesta Y Vamos a Hacer Un Print De Nuestra Respuesta Que Inicializamos Incorrectamente O sea Si El root Y El Telefono Son Válidos Esta Respuesta Incorrecta Va a Cambiar A la Respuesta Que Me De Mi Dado Y Mi Dado Me va a Decir Si Se Ejecutó Correctamente O No Entonces Aquí Respondemos Simplemente En el Print LN También Descripción Y Datos Ya Si Pasa Si No Si No Pasa Por La Por La Reasignación De La Respuesta Va a Imprimir La Descripción De Acá Y Me Mandar Los Datos Que Son Los Incorrectos Acá Vamos A Probar Y Me Dice El Usuario Ingresado Correctamente Y Me Mandan Los Datos Que Acabo De Insertar Si Me Voy A Revisar Mi Tal Usuario Existe Ahora Mi Nuevo Usario Que Pasa Si Yo Ejecuto De Nuevo Como Tiene Una Restricción De Root Que Es Clave Única Si Yo Ejecuto Todo Esto De Nuevo Con El mismo Root Me De De Un Error Pero El Comando Se Ejecuto Y Acá En Mi Tabla De Log Error Hoy No Tengo La Tabla Errores Así Si Está Que Se Me Genera Después De Que Cuando Yo Mando Mi Autodad Me Genera La Tabla Se Me Ale El Error Aquí Restricción Única Negocio Ya Primaria Y Que Viola Con Fecha Ahora Todo Esto Ya Vemos Que Funciona Si Yo Agrego Otro Usuario Por Ejemplo Con Otro Root Válido Este Guión 3 Y Voy a De 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 Ejecuto Debería También Insertarlo Correctamente Ahí Si User Ingresado Correctamente Si yo le cambio El dígito Verificador Por Uno Inválido Lo Ejecuto Y me Dice Ruto Telefono Inválido No Paso Validación Por Tanto No Se Agrega Si Revisamos Nuestra Tabla De Usuarios Se Agregó La Vez Que Agregamos El Ruto Válido Ahora Esto Ya Que Está Más Que Probado Tenemos Que Transformarlo En Una Función O En Un Package Voy A Transformarlo Primero En Una Función Y Luego En Un Package Entonces Vamos Con Para Crear Función Este También Me Debe Retornar Un Objeto El Tipo Mensaje En La Función Create Un Replace O Podríamos Hacerlo Con Procedural Bueno Cualquiera De Las Dos Opciones Es Válida La Idea De Hacerlo Con Funciones Es Que Nuestra Capa De Aplicación En Este Caso Lo Que Habíamos Visto En El Dibujito Nuestra Capa De Aplicación Sepa Si Pasó La Validación Y Se Insertó Que Le Retornemos También El Mensaje Para Que La Aplicación Demuestre Visualmente El Cliente Sabe Que Si Se Agregó El Cliente O No Sabe Que No Se Agregó Así Que Lo Va a Hacer Como Función También Función Negocio Le Vamos A Agregar Usuario Retool Mensaje Que Nuestro Objeto Nuestra Respuesta Del Tipo Mensaje As Todo Eso Y Cambiamos Nuestro Print Por Retool Vamos A Retornar La Respuesta Y Acá También Si No Devolvemos El Mensaje De Invario Entonces Que Parámetros Vamos A Pasar Los Mismos Datos Que Hay Que Insertar Obviamente Vamos A Copiarlo Con La El Flojo Lo Vamos A Pegar Entre Medio Pero Me Equivoqué Especificar El Tipo De Date User Root Number Esto Lo Vamos A Un Catenar Acá Para Que Se A Un 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 Y Estos Van A Ser Todos Como Son Parámetros Siempre Con El Nombre P Y Separado Por Toma Y Lo Último Cuando Lo Declaramos Por Parámetros No Especificamos El Tamaño Del Tipo De 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 Ya Y Ahora Nuestras Variables Que Inicializamos Aquí Tenemos Que Reemplazarlas Por Los Valores Que Le Vamos Dar Por Parámetros Así Que Aquí Es Copy Y Paste Reemplazamos 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 Aquí También Todos Lo Reemplazamos El Correo Reemplazamos Password Reemplazamos Reemplazamos Roles Reemplazamos Y Ahora Vamos a Limpiar Acá Y Compilamos Nuestra Función Ya La Función Negocio AdUser Ha sido Compilada Ahora Nos Queda Solamente Probar Nuestra Función Nuestra Capa Antes De Pasarlo A Procedor O Podríamos Pasarlo O sea Antes De Pasarlo A Package En Una Ojita No En Esta Misma Hoja Total Ya Está Compilada Así Que Aprobar Declare Begin Begin End Que Vamos A Declarar Nuestra Respuesta Del Tipo Mensaje Para Que Nos Queda In Los Datos Y Aquí Llamamos A Nuestro A Nuestra Función Negocio Add User O sea Reinicializamos Nuestra Respuesta Y Llamamos Nuestra Función Negocio Add User Y Le pasamos Los parámetros Que Dijimos Que Ibamos Pasar En Este Caso Son Columnas Voy Copiar Con Todo Pero Voy A Reemplazar Ya El User Rod Es Del Tipo Number Así Que Vamos A Agregar Un Root Invalido Este Es Un Chal Vamos A Poner Coma 7 El Nombre Es Del Chal En Ares Vivo Paterno También Es Chal Lo hacen El Mismo Paterno El Teléfono El Correo El Correo Vasen Arroba Vasen .cr El Password Vasen 123 Y El Rol Le Vamos A Rol 1 Y Vamos A Llamar Nuestra Función Print LN Respuesta Punto Respuesta Punto Descripción Solo Eso Solo Para Probar El Root Este Root Es Invalido Por Tanto Debería Decirme Que No Se Puede Agregar Ejecuto Y me dice Exactamente Lo que Es Esperado Que sea Root O Telefono Invalido Si yo le Cambio Por un Root Válido Debería Cambiarme El Resultado Paso ¿Qué Hizo? La Respuesta Paso Al Negocio A la Función De Negocio La Que Llama A Las Validaciones Y Si Pasa Las Validaciones Me Llama Al Dao Y Me Inserta El Usuario Ya Básicamente Eso Esa es la Capa De Negocio Chicos No Tiene Mayor No Tiene Mayor Dificultad Que Hacer Las Dao Cuando El Profe Nos Encargó Hacer Las Dado Hicimos Básicamente Lo Mismo Por Ejemplo Hicimos Las Validaciones Y Creamos La Función Ahora Esta Misma Función Podría Pasarla A Convertirla En En Package Vamos A copiarla Toda No Vamos A Vamos A Convertirla En Package Create Or Replace Package Package Este Va a Ser Negocio Agregar Usuario As En Copiamos Y Pegamos Alegamos La palabra Reservada Body Y Ahora Llamamos Copiamos Nuestra Función La Pegamos En El Body Y Copiamos En El Cuerpo En El Público Compilamos Y Ahora Podemos Eliminar Nuestra Función Porque Porque ya No Nos Sirve Ya Está Compilada En Un Paquete Vamos A Actualizar Aquí Refrescar Acá Vamos A Actualizar Nuestros Paquetes Y Se dan Cuenta Que Está Nuestro Paquet De Negocio Agregar Usuario Entonces Ahora Ya Aquí No Puedo Llamar A La Función No Me Va A Encontrar La Función Si La Llamo Ven El Identificador Se debe declarar Porque No Existe Pero Si Yo Acá Le agrego Pkg Negocio Se llamaba Agregar Usuario Y Ahora Intento Insertar El Mismo Usuario Debería También Tirarme Un Error Por La Constraint Primaria Que En Este Caso Sería La Primaria Y Me Dejo El Error Si Agrego Otro Root No Vamos A revisar Primero Que Estén Los Datos Vamos A Actualizar Esta De La RASEN RASEN Que Lo Agrego Correctamente Vamos A Agregar Otro Root 14 14 6 4 6 5 6 9 Este Sion 2 2 2 2 3 2 5 6 7 8 1 1 2 3 Entonces Este Root Es Inválido Ya Porque El Dígito Verificador De ese root Es 2 Vamos a probar Nuevamente Put o teléfono Invalido Se agregó El usuario Vamos a revisar No Porque el root O el teléfono Era invalido Entonces ahora Si corregimos El dato Vamos a ejecutar Nuevamente Y Y Efectivamente Tengo El user Agregado Correctamente Eso Es Negocio Eso es la Gapa de negocio Chicos Básicamente es Validar Antes de Ejecutar Un insert O un update O un delete Yo en este caso Lo hice solo con el insert Pero ya El update Es básicamente Hacer copy Paste Y valiar los mismos datos que vamos a actualizar Cambiarle el nombre a una función básicamente Y en vez de llamar a la función insert Llamar a la función delatado update Así que con eso estaríamos listos chicos Con eso estaríamos listos para tratar de presentar algo para el sábado Y eso sería todo por hoy Y espero que sea todo por el semestre Quiero matar el ramo Así que eso chicos Éxito, que estén bien, cuídense, buen fin de hoy Nos vemos, chau chau